La ética del cuidado desafía el lenguaje de los derechos. Principalmente porque la ética del cuidado lo que busca es satisfacer las necesidades del otro. Por medio de una atención rigurosa, de una escucha atenta, de una participación activa en el diálogo, de un compromiso de confiar en la otra persona, de no ponerse en los zapatos del otro, sino entender lo que me quiere decir el otro. Es decir, no con mis prejuicios o mis interpretaciones, sino lo que quiero es entender al otro en su situación, en su contexto particular. Porque así atenderemos mucho mejor a sus necesidades y no a mis necesidades, o a lo que yo creo que son las necesidades del otro. Hablar en cuidados, hablar en un lenguaje de cuidados, me permite mantener los vínculos originales. Los vínculos que puedes tener una vez con su hijo, un padre con su padre, o un amigo con su amiga. Hace mucho entapié en el que la persona no es concebida como un ser independiente y autónomo. No, es concebida como un ser independiente, que desafía toda idea, todo prejuicio de que él o ella por sí mismo lo puede tomar.